Juan, un sexto menos uno, por tres menos dos quintos, menos un tercio menos un medio. ¿Cuál es el problema de este ejercicio? Fasi, fasi. ¿Cuál es el problema de este ejercicio? Menos un medio, pongo el mínimo con múltiplo que es seis, seis entre tres, dos por una, dos y seis entre dos, tres por una, tres. El cinco se simplifica con el cinco, no tengo que operar porque se va a simplificar, me queda menos trece sextos menos dos sextos menos tres sextos menos un sexto. Me queda menos trece sextos más un sexto menos doce sextos, ¿qué es? ¿Cuánto es menos doce sextos? Tío. 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 No, 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 no.